bueno a ver cómo explico esto hemos tenido una mala partida con Wesker en el muelle que es el nuevo nivel pero vamos a repetirlo para todos ustedes y espero que vaya mejor en el original en la cuarta pantalla había un enemigo que venía con una motosierra doble y ese te mataba de una como te roce un poco ya estabas muerto y aquí parece ser que está el mismo enemigo vale lo que no me he fijado es si tiene la doble sierra o sólo tiene una hoja no lo sé lo que sí sé es que viene igual que en el original con la misma animación y nos tenemos que concentrar vamos a ir pillando bolitas de tiempo mueren de dos tiros como siempre lo único que cambia en esta pantalla es que hay más variedad de enemigos supongo entre ellos los mosquitos estos de al modo historia muere perro Wesker tiene que llegar con el combo veis ya se escuchan los mosquitos estos que ponen de un tiro pero son muy molestos así que nada aprovechad para dejaros un like compartir el vídeo esto lo que hace falta hacer contras muere Wesker muere a ver no quiero que se me acumula aquí el zurro de matar zombies llevamos combo de 20 y que aumente por favor tenemos sed de sangre pero no hay que fliparse porque va a venir el motosierras y el motosierras en este nivel de hecho ya viene el motosierras es muy muy pero que muy duro oye puedes matar al tío este o ya está muerto vamos a disculpar a la cámara cuando entro en modo sepso el Wesker ya sabéis que es lo que hay ostras he gastado magnum no quiero vale hay que recargar hemos malgastado cositas toma madre mía todo lo que se acumula aquí eh por suerte Wesker es guff vale vamos por aquí arriba que veo que hay un jefe de estos y al haber un jefecillo siempre es bien tener el especial un poquito de contras no a estos no a estos no llega este hay 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 a mele lo que pega este Wesker ya empieza a venir gente con lanzacohetes en serio madre mía las contras las contras de este tío son go bueno empiezan a venir tíos que no me interesa tener en pantalla vamos a intentar pillar todo duraciones oye no mamarres perro la música del original obviamente aquí no nos andamos con cosas de remakes vale este fuera no me interesa tenerlo lo que me pregunto es por qué hay gallinas darán algo las gallinas vale todavía no hay ningún boss vamos a seguir pillando pelotitas de tiempo munición todo lo que se preste oh no el combo de 70 y pico ha desaparecido claro ya empiezan a estar más chetos los enemigos vale vale boss voy a ver si tengo cegadoras las tenemos oye me han reventado puede ser vale tenemos es la única manera de salir cuando te encierran con huesca a hacer la contra vale ese tío me puede reventar claramente no da tiempo ni a recargar nada a melee oye oye el boss donde está vale está aquí por suerte ha muerto ostras todo lo que viene aquí me mataron bueno ni tan mal no sé cuánta puntuación sacaremos pero me he cargado 106 iba a buscar con el combo rango ese ni tan mal bueno pues esto ha sido el nivel nuevo espero que lo hayáis gozado yo no sé si darle con más personajes me gustaría desbloquear el traje de león y de ida pero no sé es igual demasiado nada no sé si lo hayáis gozó no sé si lo hayáis gozó